Y esta canción va dedicada para don Abel Aramayo y señora en Vendor, Argentina No somos los primeros, pero si los mejores Los Gavilanes del Amor Si estoy llorando, si estoy sufriendo, ¿a quién le importa? Es mi destino vivir sufriendo, nadie me comprende Hasta mi suerte me abandonando por culpa de tu amor Por eso tomo, para olvidarte de todas mis penas Con tu mirada y tu sonrisa me enamoraste y yo perdí Y es que mi corazón no comprende falsas ilusiones Con tu mirada y tu sonrisa me enamoraste y yo perdí Y es que mi corazón no comprende falsas ilusiones Cariñosamente saludamos a Darío Colque y señora en Vendor, Argentina Y es que mi corazón no comprende falsas ilusiones Y también para la familia Choque Si estoy llorando, si estoy sufriendo, ¿a quién le importa? Es mi destino vivir sufriendo, nadie me comprende Hasta mi suerte me abandonando por culpa de tu amor Por eso tomo, para olvidarte de todas mis penas Con tu mirada y tu sonrisa me enamoraste y yo perdí Y es que mi corazón no comprende falsas ilusiones Con tu mirada y tu sonrisa me enamoraste y yo perdí Y es que mi corazón no comprende falsas ilusiones Y es de sobritos, y es de sobritos, y es de sobritos Con tu mirada y tu sonrisa me enamoraste y yo perdí Y es que mi corazón no comprende falsas ilusiones Con tu mirada y tu sonrisa me enamoraste y yo perdí Y es que mi corazón no comprende falsas ilusiones Una vueltita, otra vueltita, otra vueltita Y así, así Y así nos vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!